Hola amigos de Paratiz, soy Yo No Tengo Muri y en esta ocasión les tengo un unboxing de verdadero lujo pues se trata de la edición de colección en 4K, Blu-ray y descarga digital de Mulan este live action que definitivamente pues se ha convertido en el gran favorito de muchos alrededor del mundo y que bien vale la pena tener entre nuestra colección pero como vienen los discos, como viene este estuche, vamos a descubrirlo juntos a continuación así que vayan por una deliciosa botana, una refrescante bebida y prepárense para llenar de magia su universo con este video aquí en Paratiz TV y tal y como les comenté en el intro de este video, en esta ocasión tenemos un unboxing bastante especial pero antes de pasar directo a él, quiero agradecer a Tertilla, a toda la gente que se ha sumado recientemente a la gran familia de Paratiz TV, gracias por suscribirse a este canal, por sus likes, por compartirnos en sus redes sociales y sobre todo por estar pendientes de nuestros estrenos activando la campana de notificaciones de igual forma un agradecimiento muy especial a toda la gente que ha hecho un esfuerzo y ha realizado un apoyo económico a través de nuestra cuenta de BBVA Bancomer gracias de corazón y bueno, la neta es que esta edición, como les dije en el intro del video pues es una pieza de auténtico lujo algo que no debe de faltar sobre todo si su personaje favorito del universo de Disney es Mulan o si les latió bastante este live action que bueno, pues se estrenó el año pasado justamente en la plataforma de Disney Plus pero que pues ahora llega de forma limitada en esta edición de verdadero lujo, insisto que no puede faltar en sus estanterías porque ustedes ya bien saben y conocen mi dicho más vale Blu-ray en mano que en streaming volando así que vamos juntos a descubrir este unboxing y regresamos también para platicar algunas curiosidades detrás de este filme en acción real de Disney ¡Gracias por ver el video! 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 que a los Disney fans nos interesa. Pero así es todo por el día de hoy, soy Jonathan Gomuri y los espero en un próximo video aquí en Para Ti TV. Para Ti TV.